Soy Aurora Donalías y estamos aquí en la primera clase del programa completo de Crea tu marca personal, imprescindible para el futuro. Aunque el contenido ya lo hemos visto, me gusta recordar cuál es el objetivo de este curso. Es básicamente encontrar lo que nos hace genuinos y únicos, tanto si queremos emprender una empresa, somos un directivo o buscamos un trabajo y queremos conectar con lo que más nos gusta, con lo que realmente valoro y me valoran. Es decir, me apasiona y apasiono y busco también la diferencia, lo que me hace único comparado con el resto. Mi vídeo ya lo habéis visto, pero hago un pequeño resumen. Sabéis que llevo más de 12 años dedicándome a dar clases tanto a nivel de crear mi marca personal como de crecimiento personal, orientación profesional. Y tanto por mi experiencia actual como mi anterior experiencia que tenía una empresa de informática sé lo importante que es diferenciarse del resto. El contenido y el objetivo del curso primero es conocerme y diferenciarme. Conocer y diferenciarme del resto, pero sobre todo conocer a mi cliente cuál es la historia, cuáles son las necesidades que tiene este cliente, cómo voy a comprender sus necesidades, sus preocupaciones y desde mi parte más auténtica solucionársela. Por supuesto, también es cómo transmitir todo lo que yo sé con fuerza, con valor, con decisión y siendo yo misma. Entonces, bienvenido a este primer día de clase. Vamos a ver ahora los módulos y el contenido del curso. Hoy vamos a trabajar sobre todo lo que es, bueno, sobre todo no. Hoy vamos a trabajar lo que es el proyecto, mi sueño. Vamos a ver nuestro propósito. También vamos a ver qué premisas, perdón, necesito para que este proyecto tenga fuerza y tenga posibilidades. Vamos hoy a ver cómo actualizó mi sistema operativo porque a veces con el sistema operativo tradicional no me funciona. El segundo módulo que a partir de la semana que viene vamos a conocernos, vamos a conocer no solo a nosotros, a nosotros, a nuestro proyecto, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son las cosas que hemos de mejorar, cuál es mi propuesta de valor y cuál es mi diferenciación. Tercer módulo será la priorización de mis aires y mi plan de acción. Priorización que vamos a ver a tres años vista. Porque un sueño tiene un plan de acción, no se convierte, no se puede convertir en este proyecto. Sigue siendo un sueño y yo lo que quiero es que se convierta en realidad. Por supuesto, luego vamos a trabajar todo lo que es la parte de cliente, segmentos que voy a dirigir, qué necesita el cliente. Vamos a hacer un empathy map sobre el cliente, qué siente, qué piensa, cómo le vamos a llegar con nuestro mensaje, cuál es nuestra posición, cuáles van a ser nuestros canales de comunicación, si vamos a tener web, blog, qué estrategias de comunicación, cómo vamos a vender nuestro producto, sea nuestro servicio, sea mi propia persona. Cómo vamos a hacer las conversaciones de cierre. Vamos también a trabajar un tema que pienso que es muy interesante que es el elevator pitch por dos motivos. El primer motivo es porque quiero que seamos capaces que no quiero ser capaces de poder transmitir en cualquier momento, en lo que va desde la desde la planta baja al quinto piso, mi proyecto. Fascinar por ello. Y aparte de eso, cuando yo soy capaz de resumir en cinco minutos, en tres minutos, mi proyecto es que mi cabeza está muy bien estructurada. Entonces lo que vamos a hacer a partir de por estos diez que vamos a estar juntos, es trabajar estos seis módulos. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con una manera distinta. Vamos a empezar desmelenando nuestros, desmelenando el té. Voy a sacar mi cámara para que veáis la foto en grande. Vamos a olvidarnos de todo, de nuestra vida. Vamos a pensar en grande. Vamos a dejar estos miedos, estas formas de ver el mundo. Imaginemos que estamos en la cima de la montaña más alta. Y desde ahí, con todos mis poderíos, pregúntate, ¿cuál es mi visión de futuro? Libre. Piensa que no hay nada ni nadie que te lo impide. En un mundo mágico, en un mundo ideal. Vamos a empezar a pensar en grande. No te limites. No hay limitación posible. Entonces, quiero que te preguntes si te das permiso para creer en tu futuro. ¿Qué actitudes vamos a cambiar para conseguir el objetivo? ¿Cómo y cuáles son mis creencias limitantes para convertirlas en creencias que me potencien y que hagan que yo sea capaz de conseguir mi proyecto? ¿Cómo voy a cambiar esta mirada? Voy a cambiar la mirada de, a veces, de lo que no tengo, de lo que me faltan, de mis puntos negros, al todo lo contrario, a la abundancia, al agradecimiento. ¿Y cómo voy a liberar las emociones que me están limitando? De hace miedos, de hace enfados, de hace tristeza, incapacidad, etcétera, etcétera. Quiero y pienso que es necesario antes de empezar cualquier proyecto que actualicemos nuestro sistema operativo para que sea más eficaz. Y te invito, bueno te invito y quiero que hagas todos los ejercicios. Verás que el primero sueña en grande. Todo eso que os voy a explicar ahora. Luego lo tenéis en papel y vais a trabajar. Y quiero que estos ejercicios le dediquéis dos, tres, cuatro, lo que hagan falta. Necesito que estéis presentes. Y para estar presentes no solo escuchar, sino luego trabajar. Entonces vamos a empezar por esta parte. Haciendo una pregunta. ¿Cómo serías? Haztela, eh. ¿Y qué harías si fueras la mejor persona del mundo en lo que tú sabes hacer? Date permiso. Sueñen grande. ¿Te imaginas que tú fueras capaz de conseguir lo que quieres? No te importe ahora cómo. No. Quiero que te castres, te censures. Piensa en el sueño. ¿Vale? No quiero que argumentes ni lógica ni sentido común. Piensa en grande. Muchas veces pensamos que no es posible porque lo que nos dicen es que estamos en crisis, es que no lo vas a conseguir, es que mira tú ahora empezar un proyecto teniendo tus hijos. Olvídate. Nuestro sentido y la magnitud de nuestro sueño es tan grande como nosotros queramos. No te límites. Muchas veces pensamos que porque nos hemos equivocado en el pasado, el presente va a ser igual. A veces tenemos estas fuentes aquí en la cabecita que te dicen, ah, ¿cómo vas a conseguir esto si nunca has tenido una carrera? ¿Cómo vas a ser tu grande? Si en tu familia siempre te han dicho que el dinero es malo. ¿Sabéis cuántas personas han conseguido grandes negocios, internet, carrera universitaria? Voy a empezar a decir, Bill Gates, ah, se me ha ido de la cabeza, ah, Einstein, Mozart, ¿crees que siga? ¿Sabéis lo que le dijeron a Einstein? ¿Qué era tonto? Si él se lo hubiese creído, ¿creéis que he podido hacer todo lo que hice? Michael Jordan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las limitaciones están en nuestra cabeza y de dónde vienen estas limitaciones. ¿De dónde vienen estas limitaciones? Pues de nuestra educación, de nuestra cultura. A veces nuestros papás nos han dicho, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros si toda la vida hemos sido humildes? Pues tú sí te puedes. Fijaos una cosa, todos los avances han sido porque alguien ha superado estas creencias. Fijaos que en el año 54 parecía imposible que nadie pudiese correr una milla en menos de cuatro minutos hasta que se consiguió. Imaginaros vosotros lo que hubiesen pensado si les hubiésemos dicho hace 50 años que ahora estaríamos haciendo un curso a distancia con personas de distintos países y que todos nos reunimos y estamos todos juntos aquí. ¿Entendéis que nuestra manera de pensar es la que me está limitando? Muchas veces están basados en herencias. Por ejemplo, fijaros que una de las grandes creencias que tenemos cuando empezamos un negocio es que ya soy demasiado mayor. ¿Por qué? Porque lo hemos ido oído siempre a nuestra familia, a nuestros abuelos. O tienes que buscar la seguridad. La seguridad es muy importante. ¿Sabéis por qué lo decían ellos eso? Pues mira, porque primeramente vivían como mucho, mucho 70 años. ¿Vale? Entonces, para ellos 50 años era una edad muy avanzada. Segundo, porque el nivel de vida era mucho más bajo antes que ahora. Pasaban hambre. Entonces, claro, para ellos a los 50 años ya era un viejo. Porque su cuerpo era viejo. Ahora, a los 50 años ya era joven. Pero es que a los 60 también. Y no solo nuestra capacidad física, sino nuestra capacidad mental. Entonces, no es que consigas lo que quieres, sino lo que crees que es posible. Es muy importante. Lo voy a poner otra vez la cámara. Es muy importante que no sea tan aburrido. Que no es lo que creemos, sino lo que creemos posible en nuestra vida. Si es, me creo posible de conseguir algo, lo consigo. Vamos a ver ahora. Créelo. Varias herramientas para hacer lo posible. Si yo estoy pensando que soy demasiado mayor para este trabajo, para empezar algo nubes, piensa realmente si es verdad. Bien, ahora la media de edad de vida son 100 años. Hoy, oh, pero es de 120, pero bueno, es 100 años. De los cuales hasta los 80 estamos bien. La mayoría de vosotros debéis tener que más que menos, bueno, 40, 50. Nos queda casi la mitad de la vida. Nuestra cabeza está totalmente lúcida. Entonces, ¿quién lo dice? ¿Es absolutamente verdad lo que estás pensando? Hay personas que a los 50 años lo han conseguido. Pues aquí tenéis un ejemplo. Cuando yo pienso que eso es verdad, que soy demasiado joven, demasiado mayor, ¿cómo reacciona mi cuerpo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cómo voy a buscar crédito en un banco cuando yo misma estoy pensando que soy demasiado mayor? ¿O cómo me voy a entrevistar? ¿Cómo actuaría si no tuviese este pensamiento? Probablemente estaría pensando algo así como, bueno, tengo 50 años, bueno, yo tengo 55. Esto me da seguridad, me da conocimiento, me da experiencia, aunque no sea de esto. Y además, demuestro que soy flexible porque tengo capacidad de cambio con 55 años. ¿Verdad que es distinto de pensar que soy demasiado mayor? A decir, tengo 55 años, eso me aporta experiencia, flexibilidad, capacidad, seguridad. Cambia. ¿Vale? Entonces, este es el primer ejercicio y ya lo veréis que en el ejercicio de sueño en grande está. Ahora vamos a ver otro que puede ser, Pepe no me escucha. Lo mismo. ¿Piensas que es realmente cierto? ¿Cómo reaccionas a eso? Pero ahora quiero que invirtamos este término, este pensamiento. En vez de pensar, Pepe no me escucha o soy demasiado mayor, yo no escucho a Pepe. O yo pienso que soy demasiado mayor. Con esta frase, yo no me escucho. Escríbete tres ejemplos. Desde que esto sea cierto. ¿Cuándo no me escucho? ¿Cuándo yo pienso que soy mayor? Cuando usted este ejercicio revierte. En vez de yo no me escucho, yo no escucho a Pepe. Yo transmito que soy demasiado mayor. Y escribe tres ejemplos. Yo le digo a la empresa que soy demasiado mayor. Cuando estés de esto, invierte otra vez. Pepe me escucha. Para la empresa es un beneficio que yo tenga una edad, una cierta edad o sea mayor. Y escribe, otra vez, tres situaciones donde esto sea cierto. Fijaos, con el ejercicio, ¿qué vais a hacer? Que vais a encontrar todas vuestras limitaciones. Y si no en la clase de dudas o en el Facebook me lo ponéis. Escribid todas vuestras limitaciones. Y haced este ejercicio para cada una de vuestras limitaciones. De vuestros miedos. ¿A qué le tenéis miedo? ¿Qué hace que penséis que no podéis conseguir lo que estamos ahora trabajando? Vuestra nueva marca personal. Pensadlo. Voy a hacer este ejercicio. Es buenísimo. Buenísimo. Siguiente punto. Voy a sacar la cámara si lo veis. Cambiar nuestra mirada. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Que estamos pensando más en lo que nos falta. Yo no soy bueno en... ¿Qué más? Yo no soy eficaz. En mi familia nunca me han dado reconocimiento que va a ser de mí. Yo no tengo formación. Mis padres ya me lo decían. Vamos a cambiar todo eso. A veces, si parecemos que tengamos un psicotrile en mi vida, como nos da miedo, pues ya no tuvo. Bueno, pues vamos a cambiar este hábito. Y entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es empezar a fijarnos en la abundancia. Y en abundancia quiero decir, cuando vamos por la calle, empezar a ver la cantidad de coches que hay. Cuando voy al mercado, la cantidad de fruta que hay. Cuando voy por la calle y veo niños, la cantidad de niños que hay. Si voy a un banco, la cantidad de dinero que hay. Si me ducho, la cantidad de agua de la que dispongo para grabarme. Porque nosotros somos capaces de superar cualquier de las cosas menos pensables que hemos visto. Del peor escenario. Entonces, vamos a cambiar esta mirada. Vamos a experimentar la abundancia y la gratitud. Cuando yo me ducho y tengo tanta agua. Ostras, qué bien. Qué ricos que somos en este país. Tenemos agua, tenemos para comer. Fijemos, en este llueve. En vez de decir, hoy está lloviendo. Qué mala pata. No. Qué hermoso. Qué bien que va a oler Barcelona. Qué bien que el campo va a tener agua y vamos a tener cosecha para este año. Vamos a cambiar esta mirada. Es un hábito que tenemos. Que nos ha enseñado. Y no es nada productivo. Porque, qué pasa que el cerebro, pensad que no entiende. Para nada el no. Entonces, si yo me digo, qué malo que soy. Él se lo piensa y me da más de eso. Yo no soy capaz. Porque él entiende que eso es lo que quiero y me da más de eso. Entonces, vigilad vuestros pensamientos porque son las partes de vuestra que os traicionan. Entonces, vamos a pensar eso. Cuando yo tengo una emoción de tristeza, que no valgo nada, de fracaso, a veces de vergüenza. La emoción en sí no es ni buena ni mala. Si la tengo es porque la necesito. Pero lo que no puedo hacer o me hace daño es cuando mi cuerpo se la mantiene dentro, aquí, encerrada. Como si fuera una almeja que encerramos. Entonces, ahí dentro me corroen, me corroen los miedos, me corro esta sensación o esta emoción de frustración. Esta emoción de tristeza porque no valgo. Cuando me venga una emoción, respira profundamente. Conecta con tu cuerpo. Siente esta emoción. No la analices. Simplemente respira. Siéntela. No trates de cambiar. Siéntela. Estás triste, pues respira. No luches contra ella. Siéntela. Y cuando expires, libera la tensa. La devuelvo al universo. La devuelvo. Déjala. Que se vaya sola. O no se vaya. Si no se vaya, pero que se vaya diluyendo. Para cada emoción que recibas, apúntala. Y cuando tengas un minuto, dos minutos, respira. Siéntela y déjala marchar. Ya está. Que sea rabia. Que sea tristeza. Que sea vergüenza. Que sea vergüenza. Da igual. Alegría. Respira. Fluye. Dilúyela. Que las emociones se sienten. Sí. La gestionas. Sí. Pero luego. Te suéltala. Suéltala. Verás como poco a poco te vas convirtiendo en el dueño y la dueña de tu vida. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero simplemente las sentimos y las liberamos. Y seguimos. Otra de las cosas que a veces tenemos una pequeña confusión es cuando en nuestra vida se presentan obstáculos. Obstáculos existen. Claro que existen. Han existido toda la vida. Cuando yo empezaba a ir en bicicleta o cuando yo empezaba a leer, el aprendizaje de las letras era un obstáculo. Claro que era un obstáculo. Luego, ala, no solo en castellano, sino en castellano y en catalán. ¿La vida son obstáculos? Pues sí. Claro. Pero vamos a entender el obstáculo. Y os voy a explicar un cuento que a mí me gusta mucho. Bueno, no es un cuento, es una pequeña anécdota. Imaginaos que viene, llega con un platillo volador, un marcianito. Y el marcianito resulta que llega a mi casa. Y yo le voy, marcianito, qué bien. Y le quiero ser simpática con él y le voy a enseñar todo a Barcelona. Le enseño a Barcelona. Pero le noto que sus brazos están débiles. Le hace mala cara. Y yo le digo a marcianito, oye, te voy a llevar a un sitio que te van a poner en forma. Porque a mí me han dicho que para mantener nuestro cuerpo en forma se tiene que hacer ejercicio. Claro, como el marcianito no sabe lo que es, no dice nada. Y yo le llevo a uno de estos fantásticos gimnasios que hay actualmente, ¿no? A Lid, Arsenal, bueno, los que sean. Total, que cojo al marcianito, lo llevo. El chico, cuando llega, pobre marcianito, cuando llega ahí, empieza a mirar. Uy, qué máquinas que hay. Pero hacen máquinas de tortura. Pero que los iónicas son. Yo tipo, ven, ven, que verás que bien te sienta. Y cojo un entrenador personal para que le fortalezcan los bíceps, ¿eh? Los bíceps, para que no se le caigan. Y el entrenador dice, vale, pues lo voy a empezar a entrenar. Entonces le ponen estas máquinas, ¿no? Que pesa, que las venga. Venga, se pone un marcianito. Se quiere ir, pero claro, el entrenador lo coge y no lo deja ir. Y venga, y más peso, y más peso. Cuando está reventado, que ya lleva media hora, luego a trabajar las piernas. Y más peso. Claro, cuando el marcianito se sale de ahí, ¿sabéis qué hace? Pues yo os lo digo, se va corriendo, coge su nado espacial y se va a su casa. Y cuando él llega a su casa, y su mamá le pregunta, ¿qué tal por la tierra? Y dice, mira mamá, no me hables. Ha sido horroroso. Me han puesto en unas máquinas de tortura y no me dejaban más que hacerme daño en los brazos. No me dejaban vivir, son horrorosos. Claro, porque él no entendía, no sabía, que nosotros, cuando queremos estar en forma, hacemos gimnasia. Y para desarrollar los bíceps y para que no se nos caigan las carnes de los tríceps, tenemos, venga, fuerza y más fuerza. Claro que nos duele, porque las agujetas es dolor. Pero para nosotros, las agujetas no pasa nada. Porque ya sé que si quiero estar en forma, necesito hacer deporte y si hago deporte, ¿qué me pasa? Que tengo agujetas. Eso es lo que no entiendo, pobre Nacianito. Que tenemos un objetivo. Fijaros que cuando yo veo una película o una biografía de una persona, desde Gandhi a Mandela, a su personaje que más queráis vosotros, cualquier héroe que veamos, tiene obstáculos. Y es más, nuestros obstáculos son proporcionales a lo que nosotros queremos conseguir, a nuestra historia. Y no os preocupéis que todos los obstáculos son para algo. Lo que pasa es que en vez de ejercitar el músculo, el bíceps, el tríceps, el cuadriceps, estos obstáculos sirven para, pues, gestionar el músculo, bueno, desarrollar el músculo de la seguridad, de la asectividad, de arriesgarnos, de mostrarnos en público, de ser vulnerables. De saber decir no, de poner límites, ¿sí? Entonces, simplemente los obstáculos que se presentan en nuestra vida sirven para desarrollar un músculo. Entonces, la pregunta que os hago, que quiero que nos hagamos cuando tengamos un obstáculo delante, es ¿para qué me está pasando a mí esto? ¿Qué músculo tengo que desarrollar que me aparece este obstáculo en mi vida? Preguntaros esto. Y esto saca del victimismo. Que nos devuelvan las riendas en nuestra vida. ¿O no? Entonces, aprended que los obstáculos simplemente son, aparte de innecesarios, es lo que tengo que trascender a él. No me vale intentar romperlo. No, aprendo y trasciendo. Y cuando tengas este músculo bien desarrollado, no te preocupes. Ya seguiremos nuestro camino. No te dees con la cabeza. No. Trasciende, aprende y trasciende. Porque los obstáculos simplemente lo que nos sirven es para aprender cosas nuevas. Y aquí quiero hacer otra reflexión. A veces confundimos equivocarnos con somos un desastre. No. Cuando yo me equivoco, fijaos, cuando yo me equivoqué ayer, porque ayer está... Bueno, esta clase la he grabado tres veces. Y hoy es la tercera vez. La primera vez, ¿qué me pasó? Pues que tengo una equivocación. Probé el micro, pero no probé el auricular. Mi auricular estaba roto. Entonces resulta que cuando es de la clase, quedamos varios conectados porque estaba haciendo la clase en directo. Y yo no oí que los micros de los demás no se cerraron. Con lo cual había mucho ruido de fondo. Y no funcionó. Vale. Ahora ya sé, he aprendido, que antes de hacer una clase online tengo que probar todas las opciones técnicas. Esta mañana he vuelto a grabar. Y para no molestar a mi hija, que hoy tenía fiesta, me he ido a grabar no en mi despacho, sino en un sitio bastante más lejos. Sin darme cuenta de que la señal de internet a veces fallaba. Cuando ya llevaba 40 minutos, ¡puff! Se me ha ido de internet. Con lo cual se me ha perdido toda la grabación. Vale. ¿Qué he aprendido? Otra cosa nueva. Esta es la tercera vez o la cuarta vez que lo grabo. Bien. Seguramente ahora lo estoy haciendo con más ánimo. Bueno, pues equivocarnos es normal. Claro. Date permiso para equivocar. ¿Cuántas veces? Tantas como te hagan falta. Toma actitud como los científicos. Un científico, fijaos que cuando se descubrió la penicilina, el antibiótico, los científicos eran prueba y error. Veían que la herida obvierta, si les tenías jabón, estas heridas se infectaban menos. ¿Vale? Entonces, en nuestra vida, ¿cómo aprendo a ir en bicicleta? Cayéndome. Equivocándome. Y tienes permiso para equivocarte tantas veces como hace falta. Tienes permiso para cambiar de opinión si te das cuenta que la que tenías ayer no te sirve y que no pasa nada. Vamos a cambiar esta mentalidad de pensar que equivocarnos y de querer tener la razón. No. Vamos a averiguar en qué me equivoco y en qué mejoro. La equivocación simplemente es más información. Yo me acuerdo de una amiga mía que nos podemos hacer el Camino de Santiago. Bueno, primero ella fue antes o después. No me acuerdo. Ella fue o había ido antes y me dice, claro, yo el primer día hice 30 kilómetros y me parecieron pocos. El segundo día, digo, vale, pues voy a hacer más. Hizo 40. Cuando llegué por la noche, sus pies estaban llenos de lagas. Y claro, me parece que el segundo día no, pero el tercer día lo tuvo que dejar. Dice, claro, yo lo conté en que en el Camino de Santiago, claro, dicen 29 o 30 kilómetros porque los kilómetros se acumulan. Claro, no es lo mismo hacer un día 30 kilómetros o un día 40 o 50 que el primer día 40, el segundo día 40, se acumulan y el cuerpo cada vez está más cansado. Bueno, pues ¿qué pasó? Que para la siguiente vez que hizo el Camino de Santiago ya tenía un dato adicional. Bueno, pues ya sabía que aunque el primer día 30 kilómetros le pareciera un poco, sabía que si hacía más no podía acabar el Camino de Santiago. Bueno, pues así es la vida. Entonces, daros permiso para equivocaros. Démonos permiso para cambiar de opinión tantas veces como haga falta. Vamos a vigilar con nuestro guardián y nuestros guardianes. ¿Vale? ¿Quiénes son los guardianes? Pues son, primero, una parte de mi cabeza que me quiere proteger. ¿Qué quiere que yo viva una zona que no me haga sufrir? Es una parte de mi cerebrito que dice no, no progreses, no arriesgues. ¿Qué no ves? Que toda la vida he vivido así y no ha pasado nada. Es igual, en realidad es como los que nos queden mucho a veces, ¿no? Que me dicen, no, ¿cómo vas ahora a iniciar un trabajo? Ahora que estás bien, que tienes una empresa, que estás asegurada, que cobras muchísimo dinero, que tienes los hijos pequeños, no te muevas. Pero hay una parte de mí que me dice lo mismo. Vaya chorrada, no te muevas. ¿Qué no ves? Que así estás cómodo. Es alguien que dice, vale más loco conocido, qué bueno por conocer. ¿Vale? Esto, nuestro guardián, nuestros guardianes nos acompañan toda la vida. Tenemos que aprender a vivir con ellos. Eso no quiere decir que les escuchemos. Pues sí, les vamos a escuchar, por supuesto. Pero luego la decisión es nuestra. Teniendo en cuenta una cosa que me encanta deciros. Una es, ¿puedo vivir en la monotonía? Sí. Y no sufriré. Probablemente no sufriré. Pero tampoco viviré con intensidad. Mal viviré. Ahora bien, si no tomo riesgos, no crezco. Y acordaos lo que decía Vázquez Montalbán. Lo único que me arrepiento es de aquello que no he hecho. Entonces, si yo no hago lo que creo que tengo que hacer. Aparte de que vivo una vida sin vivir, no crezco. Toma riesgos para crecer. Es la única manera, yo creo, de encontrar la felicidad. Quiero acceder a un pequeño inciso sobre el tema del dinero. Tengo muchas personas de las que hacéis este curso que os vais a dedicar a temas de terapia. A temas de coaching, a temas de servicios personales. Y a veces, tenemos un mal concepto del dinero. Nos tienden que el dinero es corrupto, que el dinero es sucio. Incluso nuestros propios padres que dicen, nosotros no tenemos dinero pero somos felices. Vigilad con esto. El dinero, igual que el agua, igual que Opus, vuelvo al compártel, no es bueno ni malo. El uso que ya hago del dinero es el que... Porque si yo no tengo dinero, yo tengo dinero, si yo soy honesto, me da igual. Ahora, si soy una persona que voy a estafar, voy a estafar tanto si tengo mucho como si tengo poco. También quiero que tengáis en cuenta que si yo no tengo dinero y paso hambre, es muy difícil así poder ayudar a nadie. Entonces, fijaros que personas que yo admiro, no quiero decir que vosotros admiréis, pero si no, pensad en personas que admiráis, que han ayudado a otras personas, como Vicente Ferrer, mamá de Teresa de Calcuta, todas ellas tenían dinero. Es más, para crear la ciudad Chante, madre Teresa de Calcuta, nunca preguntó de dónde venía el dinero. Y mucho de este dinero venía de dónde, del narcotráfico. Entonces, el tener dinero y abundancia económico nos permite ayudar a quien quiera. Y nos libera de tener un estrés, nos deja un espacio para hacer mejor mi trabajo para ayudar más. Entonces, empezar a liberaros de este concepto que tenemos del dinero. El dinero no nos hace ni mejores ni peores, sino que nos permite ayudar a los demás. Lo que sí está claro es que si paso hambre es difícil de ayudar a los demás. Bien, ahora quiero que antes de seguir con la visión, hagáis el ejercicio número uno, que es Sueña en Grande. Cuando terminéis de hacerlo, volverá al vídeo y vamos a trabajar mi visión. Esta es la segunda parte. Esta segunda parte de mi visión, que habéis escrito todas vuestras creencias, todos vuestros obstáculos. Quiero que definís vuestra visión desde la parte más creativa. Quiero que os dejéis llevar por vuestra creatividad, más que por las palabras, por la parte más sensorial. Y es necesario tener una visión. Si no tengo una visión, muchas personas se les cae su proyecto. Una visión es la cuerda que me mantiene. Imaginaos que yo estoy en una orilla y mi visión está en la otra orilla. La visión es esta cuerda que lanzo. Y cuando yo estoy cruzando el río, a veces lo encontraré muy calmado y puedo ir sin cuerda. Pero a veces, las tormentas, habrá remolinos, habrá mucho viento, me tambalea. Entonces, para que yo pueda mantenerme en equilibrio, para cruzar el río y llegar a mi visión, necesito esta cuerda. Por la visión, este mandala, yo le llamo mandala a eso, me mantiene vivo. Yo veréis, el mío está colgado siempre aquí delante en mi despacho. Delante tengo varios que los veréis al final. Entonces vamos a empezar a imaginarnos nuestra vida de aquí a tres o cuatro años o cinco. Quiero que te imagines cómo vas a vivir. Imagínate con todo tipo de detalles. ¿Dónde estarás? ¿Quién habrá a tu alrededor? ¿Dónde vivirás? ¿Cuántas horas trabajarás? ¿Cómo será tu empresa? ¿Tu empresarial? ¿Será grande? ¿Qué facturará? ¿Qué vosotros queráis? ¿Vale? Vais a sumar tu plan personal con tu plan empresarial. ¿A qué aspiras? ¿Cómo serás? Tienes todo el permiso. Date permiso y practicad castillos en el aire. Crea en la magia porque existe la magia. ¿Vale? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué te preocupa? Todo eso, tómatelo. Incluso si quieres irte, que te vas un par de días fuera y haces un collage de fotos, de frases, de música, sensaciones. No el cómo. ¿En el qué? ¿En el qué? ¿En el qué? ¿En el para qué? ¿Cómo te vas a sentir? No en cómo lo vas a hacer. ¿Vale? Fíjate en grande. Ejercita lo máximo que puedas tu creatividad. Aquí os pongo más ejemplos. Puedes todo parte, pero ¿cómo será? ¿Qué más te vas a hacer? ¿Cuáles son tus valores? ¿A quién tendrás a tu lado? ¿Cómo estarás de salud? ¿Qué deporte harás? ¿Cuántos días trabajarás? ¿Si te irás de viaje? ¿Con quién estarás acompañados para que te ayuden? Invéntatelo, míratelo. Entonces, este es mi mandala. Este mandala, el primero, el más grande, este que tenéis aquí. El primero, ¿no? El que hay un corazón en medio. Lo hice hace más de diez años. Y aún sigue vigente. Mi objetivo era, veía con mis alumnos en las clases, que reían. Y les prometo que en las clases online, offline, presenciales, aquí no lo sé porque no nos vemos tanto, pero este pato en el pecho. El amor rige mi vida. El amor a mis hijos. Aquí están mis hijos. Aquí está mi nuevo proyecto para ayudar a los demás. Mis frases. Aprender, enseñar y meditar. Ese es mi camino. Me hice otro. Aquí no había dinero. Tenía un que otro conflicto con el dinero. Aquí hice. Mi deje el dinero. ¿Para qué? Pues para poder ayudar a los demás. Estar paciente. Conéctame con el corazón. Entonces, esta semana, antes de seguir con las clases, quiero que hagáis el ejercicio 1. Bueno, supongo que ahora habéis terminado. Y este ejercicio 2, que se llama el mandala. Sé creativo. Relájate. Además, pinta que es una cosa que siempre puedes ir creciendo. Entonces, os dejo haciendo estos dos ejercicios. Practicar, practicar y practicar. Y nos vemos en la clase del próximo módulo número 2. Cualquier duda la podéis escribirme en donde está el vídeo. Ahí mismo, en el blog. O bien en Facebook, que está a tu marca personal. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Pasadena no le hagas. Más información, www.sá